¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque muchos artistas sorprendieron con su performance en Premios Juventud 2021, fue la interpretación de Karol G la que dio mucho de qué hablar, recibiendo miles de críticas por decir groserías en el género mariachi, algo que a Ángel Aguilar tampoco le gustó. Por eso hoy te presentamos, Ángel Aguilar critica a Karol G por decir groserías mientras cantaba con mariachi. Aunque 200 copas se ha vuelto un éxito cuando Karol G lo interpretó en Premios Juventud 2021, fue todo lo contrario, y es que la colombiana subió al escenario acompañada de un grupo femenino de mariachis. Sin embargo, recibió cientos de críticas por decir groserías durante su interpretación. Y aunque las cámaras lograron captar a Ángela mirando la presentación de Karol, la joven cantante no mostró ningún disgusto, pero fue durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando la intérprete de Dime Cómo Quieres fue cuestionada al respecto, a lo que Ángela aseguró que todos son libres de cantar cualquier género, pero que se debe respetar. Yo creo que la música es universal y todos lo pueden cantar, pero yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi, declaró Ángela. Por otro lado, fue durante una entrevista donde Ángela admitió que a pesar de su corta edad, siempre trata de evolucionar en su carrera musical. Desde niña, mis papás me han dicho que llegamos a la vida para dos cosas, aprender a evolucionar y a ser felices. Por el momento, yo estoy tratando de aprender lo más posible, sin dejar de crecer jamás tanto en la música como en ser empresaria. Es como ser un mejor ser humano, explicó Ángela, para luego detallar que a pesar de tener una carrera musical exitosa, también optaría por ir a la universidad. Aunque me está yendo muy bien en mi carrera, no me cierro la posibilidad de ir a la universidad, aunque también siento que he tenido una universidad muy importante en las giras que he hecho con mi papá, porque he aprendido mucho con él, reconoció Ángela. Pero regresando a la polémica con Karol G, parece ser que Ángela Aguilar también considera que es una falta de respeto decir groserías en el género mariachi. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.